Sabemos que es un acuerdo de reducción donde el OPEP va a pasar a producir solamente 32.5 millones de barriles diarios y que además está apoyado por países no OPEP, entre los cuales destaca Rusia, que también va a reducir unos 300 mil barriles, y otros países no OPEP van a reducir otros 300 mil barriles adicionales. Es decir, en total es una reducción en el mercado mundial de 1.8 millones de barriles diarios. El solo anuncio de eso tuvo un impacto, un primer impacto en el precio del petróleo. De hecho, nuestro petróleo, que cerró en el tercer trimestre del año en un promedio anual de 34, la semana pasada cerró en 45, es decir, ha habido efectivamente un impacto positivo en el precio y el acuerdo empieza su vigencia pasado mañana. Y es de esperarse que entonces tenga todavía un impacto un poco más prolongado. Sin embargo, queremos decir varias cosas que nos preocupan. La primera es que lo que Venezuela pueda ganar en precio con respecto a este aumento que efectivamente está ocurriendo, lo estamos perdiendo por el volumen. La caída del petróleo venezolano, de la producción de petróleo, es muy acentuada. Tenemos en nuestras manos estudios que explican que estamos produciendo un millón de barriles menos que hace 10 años, medio millón menos que hace 2 años. Y la caída más grave ha sido este año 2016, donde de enero para acá estamos produciendo 350 mil barriles diarios menos. Es decir, nosotros estamos en plena caída de nuestro nivel de producción. Y muy probablemente en este momento que estamos hablando aquí en esta rueda de prensa, ya Venezuela está por debajo de los 2 millones de barriles diarios. Probablemente vamos a arrancar el año 2017 produciendo menos de 2 millones de barriles diarios y no por cumplir el acuerdo de lo PEP, sino porque Venezuela está en un proceso de caída libre en su nivel de producción. ¿A qué se debe esta caída libre? A la destrucción de PDVSA. A la falta de mantenimiento en los pozos. A la falta de inversión. A la falta de profesionalismo en la empresa petrolera estatal venezolana que ha sido destruida por parte del gobierno nacional que la ha puesto en muchísimas tareas que no tienen nada que ver con su naturaleza, su función y los fines para los cuales fue creado. Y además, por un manejo mediocre de lo que está bajo la responsabilidad de esa empresa.